El Chávez de Pasco viene a la final de la categoría séptima y va a Desmorresi frente a Aguilero, Saborido, sacando Aguilero. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buen punto de Morezzi, la red. Gracias. 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 Lamentable punto. Y que para Olivares no recibe, esto fue partido de la Catedral. Paró. No. Quince, cuarenta. ¡No! Sí. Ok. Este fue el partido de la final de la categoría séptima. Chávez de Paco, Sebastián Rodríguez para circuito 3.